Manny Manuel, es todo lo que se llama un merengue, tumba a mesa. Bueno, señoras de inmediato, nuestro primer contenido en términos de información y de orientación. Y para ello aquí tenemos la presencia del comentarista, periodista, abogado, mi hermano Leonardo Jaques. Gracias, Domingo, por esa entrada. Hoy venimos combinados aquí. Hoy estamos uniformados. Míralo ahí, míralo ahí. Estamos uniformados. Domingo, óyeme, muchas informaciones para analizar y comentar el día de hoy. Ahí vimos que por los Estados Unidos, a raíz del intento manicida contra el expresidente Donald Trump, porque llega una sociedad que es un régimen de consecuencias, donde los funcionarios públicos que no cumplen con sus roles y sus responsabilidades son abordados por el Congreso Nacional, la jefa del servicio secreto hoy acaba de anunciar su renuncia. Es decir, ¿la presión la llevó a renunciar a todo este movimiento de opinión pública? Ella estaba siendo ya abordada por el Congreso Nacional, un comité que dijo, espérate, no podemos permitir que en una nación como la nuestra, donde nuestros líderes están llamados, cuando son candidatos presidencial, a enarbolar y promover discursos complejos en la sociedad norteamericana, pero sobre todo están llamados a liderar la nación en caso de ganar la presidencia, no podemos permitir que figuras como un expresidente de Donald Trump esté bajo el asedio y los peligros de un individuo, óyeme, porque fue un muchachito de 20 años que pudo dispararle al presidente Trump. Imagínate si hubiese sido una trama planificada por un grupo terrorista o por un gobierno extranjero. Hablamos de que realmente ese hecho representó un serio desafío para los mecanismos, las estrategias de seguridad que implementa el servicio secreto de los Estados Unidos. Entonces, esta mujer fue abordada por el Congreso y no supo explicar en qué fue que fallaron. La mujer se... no pudo... la abordaron allí porque esos congresistas no tienen que ver que es una mujer. Casi 30 años de servicio al servicio secreto tenía ella, una servidora pública realmente comprometida y con una hoja de vida intachable, pero falló. Una pregunta. ¿Cómo si un subalterno cometa un error? ¿Por qué tomar medidas con quien dirige ese subalterno porque no está en sus manos el control directo de él? Kimberly Chile, que es la jefa renunciante, es la jefa. Ella es la encargada y responsable de toda esa estructura y todas esas estrategias que se diseñan. Entonces, si hubiese sido una situación o un evento que pudiese tal vez entrar dentro de esa órbita de lo posible, pero no. Hablamos de un jovencito de 20 años que pudo acercarse a unos 120 metros del podio donde se encontraba Trump y que pudo apostarse en el techo de un edificio ahí y pudo apuntar, pudo planificar y pudo disparar sin haber recibido, antes de disparar la observación, pero sobre todo el contraataque de los francotiradores que estaban apuntados cerca del Trump. Ok. Mira, hay una información que está debatiéndose también en el plano local y es la información que da cuenta de que más de 26 mil haitianas dieron a luz en territorio dominicano en este proceso. ¿Por qué se permite esto? Oye, hace años nosotros venimos cuestionando esas políticas de permisividad del gobierno dominicano frente a la entrada masiva de parturientas haitianas y también frente a la ocupación masiva en nuestras escuelas públicas y vemos las estadísticas recientes ahí, son estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Salud, donde una periodista ahí, Domínguez, brillante esa muchacha, utilizó esas estadísticas para hacer la reseña y se habla de 26 mil parturientas haitianas que en la República Dominicana utilizaron otros hospitales en el año 2023. Hablamos de prácticamente un 20%. Esas son las parturientas que fueron registradas. Imagínate tú aquellas que no han sido registradas y aquellos partos que posiblemente y de seguro hicieron las haitianas en lugares no formales. Entonces hablamos de una situación altamente preocupante que debe motivar el Congreso de la República Dominicana e implementar algún tipo de medida, una ley que limite esos accesos sin violar los derechos humanos, pero que se procure proteger y salvaguardar la posibilidad de que las mujeres dominicanas sean atendidas, porque esas parturientas ocupan las camas que merecen las dominicanas recibir para sus atenciones médicas. Entonces yo creo que es una situación que es muy preocupante, obviamente. Hay unos organismos internacionales infiltrados en el gobierno y que operan como ONG y que generan presión y que generan todo tipo de situación que coloca al gobierno en una situación difícil, pero yo creo que debe imponerse el interés nacional y debe imponerse la necesidad de nosotros garantizar que esas camas estén disponibles para nuestras parturientas y para los dominicanos, que son los que mayormente, los de abajo, van a requerir servicios en esos hospitales públicos. Entonces, ¿esto no va a tener solución? ¿Esto va a seguir? Mira, la solución luce complicada porque siempre hablan el tema de los derechos humanos y que una mujer ya con ocho o nueve meses de gestación no recibirla, pero yo creo que se pudiese establecer algún tipo de mecanismo, cobrarle una cuota, cobrarle una cuota de manera que ella realmente o con una ONG sea la que asuma la responsabilidad económica de todo esto, porque ¿tú sabes cuánto se invirtieron en el año 2023 para poderle proveer el servicio a esa parturienta? Hablamos de más de 10 mil millones de pesos, no hablamos de Chelito, son recursos que hubiesen sido destinados para inclusive mejorar la infraestructura hospitalaria del país, pero tiene que ser invertida para sacarle muchachos a estas mujeres que yo, a propósito de eso, yo realmente apoyo una iniciativa que lanzó Daniel Poe hace unos años de esas parturientas, después que paren, a prepararlas para que no continúen pariendo, yo creo que también se pudiese implementar ese mecanismo, porque al ritmo que vamos, la población haitiana de la República Dominicana va a superar a la población dominicana, entonces eso representa un peligro para lo que se fundó en 1844, que es una sociedad diversa, plural, variopinta, porque si aquí se impone una hegemonía haitiana, hablamos de que nuestras costumbres, nuestra cultura, inclusive posiblemente el idioma dominicano, el español, pudiese ser suplantado por todo lo que representa la haitianidad. Aquí en República Dominicana sílicamente aparece un tema de bochinche folclórico, pintoresco, muy dado del dominicano, aquí se anuncia ya que el presidente Luis Abinader va a ser juramentado en la sede del Teatro Nacional y no en el Congreso, ¿no les estaría eso como peso específico de que ese acto no se haga en el Congreso? Entonces hay una situación de la realidad del momento, bueno, recientemente el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, propuso reducir la cantidad de diputados a 100, porque ya los diputados no caben en la Cámara de Diputados, entonces hablamos de que la juramentación del presidente Abinader, con esos 222 congresistas, que son los senadores y los diputados, más las delegaciones, hablamos de unas 15, 20 delegaciones de países internacionales, e invitados extranjeros y figuras prominentes del país, ya no da abasto el espacio del Congreso Nacional de la Asamblea, por lo que ya no da abasto, entonces se ha tomado la decisión, que yo creo que es interesante esto, importante también, ¿por qué tiene que ser en la Asamblea Nacional? Además la Constitución establece como algo obligatorio... Hay una tradición, hay una tradición, y eso es lo que le da el peso político, social, el escenario del Palacio Nacional. Vamos a iniciar otra tradición para que se haga fuera de la Asamblea Nacional. Inclusive se pudiese integrar ahí una actividad con artistas y cantar el libro nacional, de manera que eso atrae inclusive a los nuevos jóvenes, porque ya la gente, desde que ve esa simbología del poder del Congreso y esa formalidad, y esos trajes, la gente se desconecte. Yo creo que pudiese ser interesante que se genere algún tipo de estrategia para incluir artistas ahí, para que los jóvenes dominicanos se motiven. También es un show, es un show. Es la juramentación presidencial. Pero es un día histórico, amigo. Para la mierda haría eso y se muere. Es un día histórico donde el presidente Luis Sabinader se va a juramentar para su segundo cuatrenio, después de una victoria contundente con casi un 60% de los votos, y con una mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Es un día de celebración, de júbilo. ¿Tú sabes qué yo propongo? ¿Qué tú propones? Que esa juramentación sea que la Secretaría de las Fuerzas Armadas... ¿Y por qué la Fuerza Armada? Para el poder, la fuerza. No, no, porque allá no hay que exhibir tanto... Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando el presidente Fernández recorría el país con la silla presidencial? Y esa simbología no existe, no se utiliza en ningún país. La simbología del poder está encarnada en el propio líder que encabeza la nación, con los valores que él encarna, y con los principios, y con el respeto a la institucionalidad y la democracia. Eso es lo fundamental. Lo demás es secundario, Domingo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi hermano Leonardo Jaque. Sus comentarios siempre muy atinados. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias a usted, Domingo. Señores, continuamos.